Hola, ¿Qué tal? Buenas noches, ¿Cómo están? Buenas noches, bien, gracias. Excelente. ¿Estás listos? Buenas noches. Bueno, a ver. ¿Quién sabe qué tema es el que vamos a ver ahora? ¿Alguien que haya visto la plataforma? ¿Alguien que esté así curiosito? ¿Saben qué tema vamos a ver ahora? ¿Me podría decir cómo está en la plataforma yo? Don Víctor, Manuel. Este, ¿Cómo, cómo? ¿Las notas o qué? Con las temas ahí, con los ejercicios. Ah, este, habría que ver, fíjese. No, no, no lo tengo cargado ahorita, eso, de las cosas. Pero hay una persona que está pendiente de parte de inglés corporativo de ver que cada semana, en teoría, hoy terminamos semana, jueves, ¿Verdad? Este, y iniciaríamos un nuevo tema, y esa persona manda a través del WhatsApp, eh, listado de las personas que están solventes de tareas, y los que no, ¿Verdad? Entonces, eh, hay que, hay que mirarlos, ahí, ¿Verdad? Bueno, sí, miren, hoy vamos a ver un tema que, eh, es bastante sonado, ¿Verdad? Algunos le tienen un poquito de miedo, otros no, pero al final, eh, es bastante útil. Mira, vamos a ver lo que es el mundo de las macros, vamos a comenzar a introducirnos ahí, en las macros. ¿Alguien ha oído hablar de las macros de Excel? ¿Qué son? ¿Para qué sirven? ¿Qué han oído hablar? Sí, yo creo que incluso vimos un poco, en, de ese tema, anteriormente con usted, un, un medio, un ejemplo de cómo hacer una función. Ah. Nos pasó un código, ¿Usted? Les pasé algo rapidillo ahí. Uh-huh. Miren, este tema es bastante grande, que se termina haciendo hasta programita dentro de Excel, ¿Verdad? Realmente, una macro es una, está hecha en el fondo, con un lenguaje de programación, y es el Visual Basic, ¿Verdad? Ahora, ¿Qué tan complejo va a ser? Eso va a depender del proceso, y de, y de, la persona que lo está haciendo, ¿Verdad? A veces nosotros, fíjate bien, una cosa sencilla la hacemos complicada, ¿Verdad? Y a veces una cosa complicada puede tener una solución sencilla, pero como a veces no analizamos muy bien, y nos dejamos ir de un solo, y comenzamos a ver que desde aquí para llegar al centro, este, hay diez caminos, pero nosotros, con tal de caminar, agarramos el más largo, ¿Verdad? No nos fijamos que el camino más corto, aunque haya un semáforo, y esperemos tres minutos, al final es el que nos va a dar la vía más rápida. Entonces, siempre es bien importante analizar lo que nos están pidiendo. En este caso, las macros, mira, ustedes tienen que leer esta parte teórica toda, ¿Verdad? Porque, es un poquito de respaldo, ¿Verdad? Y también, eh, podría ser que se los pregunten. Algunas cosas acá, si las vamos a ver, así, leíditas, y otras no, ¿Verdad? Porque, una macro dice que es una acción, o un conjunto de acciones que se pueden ejecutar todas las veces que desee. ¿Qué quiere decir? Vos puedes tener un listado de códigos, y son ventas, ¿Verdad? Cantidad de productos y todo. Vos puedes sumar esas ventas las veces que sea, y esa suma la va a hacer una macro. Por ejemplo, viene y te pasa las ventas de ahora. Y te pasa las de mañana, las de pasado, y así todos los días te las van a ir pasando, ¿Verdad? Entonces, todos los días vas a estar haciendo esa fórmula. ¿Verdad? A ver, te piden cinco datos de ventas todos los días de lo que has vendido. Entonces, todos los días vas a estar haciendo esa fórmula. No, solo la vas a hacer un día, y vas a hacer la macro. Entonces, cuando, cuando sea el día siguiente de calcular eso otra vez, solo corres la macro. ¿Ya? Es una tarea repetitiva. La macro te salva tiempo, te esfuerzo, y te evitan errores, ¿Verdad? Entonces, la macro se puede repetir muchas veces. Ahora, en Excel, vas a tener dos tipos de macros, en forma resumida. Una grabada. Vos le vas a hacer clic acá, y vas a hacer los movimientos y todo, y Excel va a escribir el código. ¿Ya? Él va a grabar tus actividades, tus procesos y tus fórmulas, pero él va a escribir el código de programación. Esa macro, claro, tiene un nombre. Cuando la vayas a ejecutar, la llamas por nombre o por un código de acceso rápido. Shift, control, shift, mayúsculas, la letra A. Un ejemplo, ¿Verdad? O el nombre, ejecutar, cuenta, pum, y la corre. Ahora, el segundo grupo de macros es las que se van a hacer programadas. Eso indica que tienes que saber esto. Mira, BBA. BBA significa Visual Basic Application. Aplicaciones de Visual Basics. ¿Verdad? Entonces, aquí hay que tener cuidado con esto. Porque ahorita nosotros, si no sabemos programación, no le tengas miedo. Luego la vamos a grabar. Nosotros vamos a hacer los procesos y Excel va a hacer el código. Ya más adelante, pues, podemos meternos a lo que era programación, ¿Verdad? Ahora, bueno, mira, antes de trabajar con macros, tenemos que dejar el terreno propicio en el Excel para trabajar con macros. Entonces, ya sea macros grabadas o no grabadas, o sea programadas, vos vas a tener que activar la pestaña de programador o diseñador. ¿Ya? Por ejemplo, venís. Y acá tenemos un archivo con macros. Entonces, les mandé en el WhatsApp un archivo que se llama macros el águila. ¿Les llegó? Ese lo guardan, ¿Verdad? Y ese archivito es el que vamos a ocupar de base para trabajar ahora. Vaya, mira. Si abrimos Excel. Lo voy a abrir sin ningún archivo. Si abrimos Excel. Estoy abriéndolo Excel sin ningún archivo. Venís y. Te sale una pestaña activa. Podría ser que la tengas activa o podría ser que no. Esta pestaña, menú, pues, cinta de opciones le llaman. Y este menú. Que se llama programador y en algunas versiones se va a llamar el diseñador. Es el que tiene todos los grupos o comandos para trabajar con lo que son macros. ¿Estamos? Si vos no tenés esta, este menú activo. Te voy a enseñar a activarlo. Por ejemplo. Yo lo voy a desactivar ahorita. Cinta, personalizar, cinta de opciones es activar o no, o sea, desactivar un menú de los que están arriba. Por ejemplo. Si le das opciones de Excel y te vas a personalizar cinta de opciones. En el lado derecho están los menús, mira. Si te das cuenta, está el menú inicio, insertar y está uno que dice dibujar, que no está activo. ¿Cómo sé que no está activo? Porque no está en verde y no le tengo cheque, ¿verdad? ¿Ya? Voy a desactivar el que se llama menú programador. Como está en verde y tiene cheque, le doy clic para quitar el cheque y va a quedar en blanco. ¿Estamos? Bueno, con esto lo desactivo y le voy a aceptar. Va a desaparecer arriba la que dice programador, mira. Desapareció. Entonces, si tenés el Excel así, es porque no has activado la ficha programador o el menú o la cinta de opciones. Entonces, ahorita lo vamos a activar. Sería así. Archivo. Opciones. Personalizar cinta de opciones, mira. Aquí ves, clic. Personalizar cinta de opciones y te vas a la derecha. Y ahí vas a buscar el que diga programador. Este, mira. Le vas a dar clic y se pone en verde, ¿verdad? Y le decís aceptar. Sería personalizar cinta de opciones, clic. Te vas a la derecha, buscas programador. ¿Ya? Buscas programador y le das a aceptar. ¿Y qué pasó? Pues aquí está ya, mira. Está el menú activo con todos los comandos. Y aquí están todos los volados que vamos a ocupar para grabar macros, ¿verdad? Nos vamos a concentrar en el grupo que se llama código, el primero. Ahí está, mira. Grabar macro, listado de macros y el Visual Basic. ¿Estamos? Ahora, otra forma de activar esta cosa es así, mira. Arriba tenés la cinta de opciones rápido, clic. Clic en cinta de opciones rápido. Te vas a más comandos, ¿verdad? Y te abre las opciones de Excel. Este es el mismo camino, ¿verdad? Acá le vas a dar clic en personalizar cinta de opciones y te vas al lado derecho y ahí está el programador. Ya lo habíamos visto, ¿verdad? Si le das clic, ahorita está activo y si le doy clic y queda blanco lo voy a desactivar. En este caso yo lo voy a dejar activo, ¿verdad? Entonces le voy a dar cancelar. Estamos, está aquí, mira. Tienes que fijarte que lo tengas activo. Si no, no vas a poder grabar macros. ¿Estamos? Vaya, cuando lo actives, si cerras Excel y lo volvés a abrir, no te preocupes, mira. Voy a volver a abrir Excel. Eso ya queda activo hasta que yo le diga que ya no, ¿verdad? Una vez lo vas a activar nada más y va a quedar en uso. ¿Ya? Abrís cualquier libro y va a quedar en uso. ¿Qué tal vez? Y esto no te afecta en nada. Va, esa es la primera situación. Activar la pestaña o ficha o cinta de opciones programador. Va, esa es la primera. Mira, la segunda situación que tenés que tener en consideración es súper importante. Es el punto seis, mira. Punto seis. Tu libro de Excel debe estar habilitado para macros. ¿Qué es esto? Vale, mira, te voy a explicar. Esta situación es así, mira. Mira, tenés los libros de Excel. Acá, mira. Mira. Tenés el que te mandé. Se llama Macros el Águila. Este es un libro normal de Excel. Si yo pongo el mouse encima del icono, te lee eso. Tipo, hoja de cálculo Microsoft Excel. Vale. Y si lo pones al de la par, te dice hoja de cálculo habilitada para macros de Microsoft Excel. Vale. Esa frase es la gran diferencia. El primero es una hoja de cálculo común y corriente. Si yo hago macros y ese libro lo guardé sin esa capacidad para almacenar macros. La macro que hice, aunque la haya hecho y me haya pasado dos días, tres días, dos horas, dos minutos haciéndola, no la guardé Excel. ¿Ya? Entonces, cuando lo vas a guardar el archivo, le decís esa propiedad y cambia de forma el icono, mira, a un pergamino, ¿verdad? Ese pergamino indica que ese archivo está habilitado para macros. De hecho, velo así. La macro es un archivo guardado entre libros de Excel. ¿Estamos? Entonces, si no haces eso, aunque has hecho una macro muy bonita y todo funcione bien, se esfumó, pues. Y cuando lo vuelvas a abrir, la macro ya no va a estar. Te voy a enseñar en este momento esto. Vale, mira. Abre ese archivo. Ese archivo tiene macros. Cuando se abre, te va a dar un mensaje. Podría ser que sí, podría ser que no. Pero te va a decir que las macros están desactivadas y le decís que las habilite. Vale, entonces, mira. Este archivo, si le das programador y te venís al grupo macro, si le decís macros, te va a salir el listado de las macros hechas, mira. Aquí está, ve. Hay varias hechas. Ahí están por nombre, ¿verdad? La macro, te voy a enseñar cómo es por dentro, mira. Modificar. La macro es así, mira. Esto que se abrió, que estoy moviendo, esto es el editor de texto de Visual Basic. Digamos que este es el Visual Basic, mira. Si te das cuenta, este editor está adentro del Excel, mira. El Excel está atrás. Y esta es una ventana de un programa que abro dentro del Excel, mira. Entonces, el código es el que está a la derecha, este. Todo esto son los códigos, mira. Aquí hay varios macros. La primera dice que... Bueno, veamos la segunda. Dice que da promedio. Un promedio de alguna celda, ¿verdad? Entonces, si te das cuenta, en el lado derecho aquí, las macros están en un área que se llama módulos. ¿Qué quiere decir? Que tu libro de Excel se llama Macros el Águila. Arriba está, mira. Ese libro tiene una hoja que se llama fórmulas. Es verdad. Aquí está abajo, mira. Parte izquierda inferior. ¿Verdad? Entonces, arriba, para Visual Basic, es esto. Tu proyecto se llama igual que el libro. Tu proyecto se llama Macros el Águila. Así se llama el libro. ¿Ok? Mi proyecto tiene hojas. Ajá. Tiene hojas. Y tiene módulos. ¿Y los módulos qué son? Los módulos son los... Es el área donde se van a guardar los programas. Y para Excel los programas son las macros. ¿Ya? En este caso, si yo hago cinco programas, es como que tenga cinco macros. Aquí está, mira. Sub y el nombre que sigue, quiere decir que la macro se llama promedio. Sub y el nombre que sigue, total, la macro se llama total. Sub y el nombre que sigue, la macro se llama limpiar. Tengo tres o cuatro macros. ¿Estamos? Entonces, si vos no guardas el archivo de Excel con esa capacidad, esto que estoy moviendo, donde están las macros, no lo va a guardar Excel. Entonces, ¿qué pasa? Vos vas a querer correr las macros, pero no van a estar guardadas porque tu libro, tu libro, en vez de guardarlo así, lo guardaste normal. ¿Estamos? Eso es súper importante. Este, no es cualquier cosilla, ¿verdad? Puedes, porque si no vas a trabar de choto, ¿verdad? Vamos a abrir entonces el archivo este que te mandé, ¿verdad? 12 macros el águila. Dos clics. Este archivo macros el águila, te lo mandé como archivo normal de Excel. Este es, mira. Y si yo pongo el mouse abajo, mira. Aquí, mira. Ya te va a decir, mira. Hoja de cálculo de Microsoft Excel. O sea, te lo mandé normal porque no tiene macro. Mira, si vos haces macro, si no lo guardas con esa característica, vas a trabar de choto. Vale, entonces venís y tenemos una situación. Ya tengo un archivo que tiene una información, pero no está habilitada para macro. No hay ningún problema. Le das guardar como. Vale, lo primero que voy a hacer entonces es una macro, mira. Y esa macro, ¿cómo va a ser? Bueno, mira. Veamos. Programador. Macros. Y no tiene ninguna hecha, mira. No tiene nada hecho. Entonces, aquí me piden esto, mira. Esto donde dice solicitudes. Eso es lo que te piden. Mira, lo voy a hacer grande. Vale, mira que te piden. Te piden. Macros para los cálculos. O sea, esto. Que calcules eso. Mira lo que te están diciendo. ¿Cuántos productos hay? ¿Cantidad de productos? 8. Es la función que contar y contar los productos. Mira. Estos productos. Ok. Suma de precios. Mira. ¿Qué sumas? Los precios. Mira. Valor máximo de venta. Vas a buscar en la venta. Vas a buscar en la venta. ¿Cuál es el producto? La mayor venta. Precio más bajo. Vas a buscar en los precios. El más bajo. Mira. Y así. Esos son los cálculos. Aquí te piden estos cálculos. Verá. 6. No sé cuántos. Después de que haces los cálculos. Es una macro por cada cálculo. ¿Qué vamos a hacer? Y la otra es que te dicen que los formatos. Formatos a títulos. ¿Qué quiere decir? Que yo en este momento. Mira. El título inferior y el título superior. Te le estoy quitando los formatos. Mira. Te lo voy a dejar bien feo. Mira. Simple pues. Mira. No tiene formatos. Entonces ahí te están diciendo que quieren una macro. Que eso tenga rellenito, negro y no sé qué. ¿Ya? Y la otra es que. Dice que. Con lo que es formato de monedas al cuadro. Entonces ya sabes. ¿Verdad? Que los precios y el total. El dinero. Esto debe tener. El simbolito de dólar. Ahí te dice. Mira. Qué bonito se mira. Así. ¿Verdad? Pero no lo tiene. Eso lo vamos a hacer con macros. Ahora. El archivito es pequeño. Pero vos puedes meter aquí. 80 mil productos. Y no hay ningún problema. ¿Verdad? Estamos. Una cosa es así. Las macros se van a ejecutar en el lugar. O sea. En la dirección de Excel que hagamos. En la referencia. Si vos insertas columnas o filas. O eliminas columnas y filas. Se va a mover esto. Y si se mueve la macro va a caer en un lugar que no era el de adecuado. ¿Verdad? La macro va a funcionar. Pero. Sí. No en el lugar. Donde debería estar. Tenés que tener cuidado con esto. ¿Verdad? Cuando ya vayas a hacer macros. No vayas a estar jugando con mover cosas. A menos que la macro lo interprete. Vale. Vamos a comenzar. Primer paso. Tengo mi información. Ok. Segundo paso. Me piden ciertas cosas. Aquí están. Tercer paso. Tengo activa programador. Porque voy a hacer macro. Cuarto paso. Este libro. Puede ser una macro ahorita. Que me va a poner estos títulos en rojo. O sea. Sí. Mira. Lo que estoy haciendo. Eso. Y esto en rojo. El. La macro. No yo. ¿Verdad? Te voy a hacer una primera macro. Ok. Me vengo a programador. Y es una macro grabada. Me vengo a programador. Y en programador. Voy a trabajar en toda esta sección. En la sección de código. Le voy a dar clic en grabar macro. Mira. Clic en grabar macro. Las macros. Ponele ojo a esto. Las macros. Van a tener un nombre. Y el nombre comienza con una letra. Puede llevar número. No hay problema. Los nombres. No pueden ser nombres de Excel. Por ejemplo. Yo no puedo hacer una macro. Que se llame Excel. ¿Verdad? Entonces. Hay nombres reservados. ¿Verdad? Vaya. Las macros. Si le pones así. Títulos. Rojos. No se permiten. Espacios. Si quieres títulos. Y agregar a algo. Otra cosa ahí. No hay problema. Guión bajo. Puedes poner para pegar palabras. O. Títulos. Guión bajo. Uno. Si se puede. O títulos. Uno. Si se puede. Junto. Entonces. Los nombres de las macros. Comienzan con una letra. No pueden llevar espacios. Y no puede llamarse igual que una palabra reservada de programación. O de Excel. ¿Estamos? Pero yo no le puedo poner una macro que se llame Contará. O. ¿Por qué? Porque hay una función que se llama Contará. ¿Verdad? Va. Entonces venimos y le vamos a poner títulos. Guión bajo. Rojos. O formato de títulos. Como querrás. No vayas a hacer una macro con un gran nombre. ¿Verdad? Que vaya separado de guiones. No. Sino que hay que ubicarse. Que el nombre. Más o menos sea abreviado. Vaya. Título. Guión bajo. Rojo. Si se puede. Vaya. La macro ya tiene su nombre. La macro tiene un método abreviado. Va a ser. Este. La letra T. Cuando yo apriete. Control. Mayúscula. T. Se va a ejecutar la macro. O. También la macro se va a ejecutar por el nombre. Cuando la llame. ¿Verdad? Por el título. Vaya. La macro siempre va a estar hecha. En este libro. Mira. Siempre va a dejar aquí. Las macros de este libro. Se quedan en este libro. Si te das cuenta. Hay otras opciones. Pero no las vamos a manejar así. Y la macro. Puede llevar una descripción. Y. Poner. En. Rojo. Los. Títulos. ¿Vale? La descripción. No es necesaria. O. Eso es cosa tuya. ¿Verdad? Pero si. Digamos. O sea. Si yo sé que título rojo. Me está diciendo que lo va a poner en rojo. ¿Para qué le voy a poner en la descripción? Lo mismo. Pues. Sin embargo. En algunas situaciones. Sí es bien importante. Vaya. Nombre de la macro. Método corto. Método corto. No es obligación. Pero se lo voy a poner. Y. Descripción. Hoy le doy a aceptar. Vaya. Y ya está grabando. Si no me hubiera aceptado la grabación. Me hubiera dado un error. Ahí. ¿Verdad? Está grabando. Eh. Cuando grabas macros. Este movimiento del mouse. No lo graba. Solo graba. Click. Por ejemplo. Yo. El puntero está en J7. Mira. Lo primero que voy a hacer. Es ubicarme en títulos. Nombre. Ese movimiento. Si lo va a grabar. El salto de allá para acá. Y esto. La selección. Si la graba. Esto. No lo graba. ¿Verdad? Porque. Solo estoy moviéndome los menús. Lo que si va a grabar. Es que lo ponga en rojo. Ya. Click. Y en rojo. ¿Verdad? En rojo. Esto. Si lo va a grabar. Que yo me pase. Donde dice total. Y. Esto también lo va a grabar. Que me marque. Y. Esto. Si lo va a grabar. Que le de rojo. Otra vez. Que le puche de rojo. Y. Queda seleccionado ahí. Es bien importante. Que determine esto. Cuando vos. Estás haciendo una macro. A veces. Es necesario. Quedarse en el mismo sitio. Pero a veces no. Tienes que buscar. Un lugar estratégico. De reposo. Una celda. Que no te moleste. Que no estorbe a nadie ahí. Y. Por ejemplo. Puedes agarrar la F1. Y. Si te das cuenta. Más o menos. O sea. Sé donde estoy ubicado. Y me sirve de referencia. No molesta a nadie. Vaya. La macro. La tengo que detener. De grabar. La macro. No. Graba tiempo. Graba actividades. Estamos. Yo. Por ejemplo. Ahorita. Me puedo tomar un café. Tardarme dos horas. Y venir. Y termino la macro. Y las mismas actividades van a ser. No graba tiempo. Pero igual la tengo que detener. Para detenerla. Está esta. Mira. Parte inferior de Excel. Izquierda. Parte inferior de Excel. Izquierda. Abajo. Cerca del botón de Windows. Ahí está un cuadrito gris. Que dice detener macro. Vaya. Esa es una. Y la otra. Es venirte a programador. Y darle detener. Cualquiera de las dos cosas. O arriba. O abajo. Es lo mismo. Da detener. Yo le voy a dar clic arriba. Y detiene la macro. La grabación. Vaya. La macro ya existe. ¿Cómo la veo? Programador. Macros. O. Al F8. Es lo mismo. Al F8. Te saca este cuadrito de título de macros. Aquí están las macros. Mira. Solo hemos hecho una. Solo está. Si yo le digo. Clica esa macro. Y le digo. Ejecutar. Se ejecuta. No viste que el cambio. Pero. Pues sí. Como es tan rápido. Este volado. De que casi no se percibe. ¿Verdad? Vale. Mira. Los títulos ya los cambié. Programador. Macros. Mira. Y lo voy a ejecutar. Ahí está. Mira. En rojo. Mira. Lo voy a volver a poner en negro. Vale. Y método corto. Control. Shift. Y no me acuerdo qué era. Qué letra era. La T. La T. Ahí está. De título. Mira. Método corto. Control. Shift. Y T. La ejecuta. O sea. Sin necesidad de entrar aquí. Vaya. Si no te acordás del método corto. Te vas a programador. Macros. O solo le das. Al F8. Te sale en la lista de las macros. Y en esta. Le decís. Agarras la macro. Le decís modificar. Vaya. Y te tira. La ventana del Visual Basic. Vaya. Mira. Sub. Quiere decir. Sub rutina. Las macros se llaman sub rutinas también. Y. El comando sub. Indica crear. Una macro. Y. A la par. Si le pones un. Un título. Ese es el nombre de la macro. Sub. Y el nombre de la macro. ¿Verdad? Por ejemplo. Si quieres hacer una macro que llama conteo. Le vas a poner sub conteo. Y los dos. Paréntesis. Vaya. Lo que está en verde. Son comentarios. No es programación. Eso no lo ejecute Excel. Son comentarios. Y aquí te le pone el método corto. Mira. Si te había olvidado. Entras aquí. Y es control mayúscula T. Y aquí está el código. Mira. Ahí está el código. Te lo voy a más o menos interpretar. Range. Y las celdas esas. Selecciona. Quiere decir así. Rango seleccionado. V3. E3. Esto. De ahí. Ese rango. Dice que le vas a poner color. Después dice que seleccionas rango. V12. E12. Son los títulos de abajo. Y después dice que le vas a poner color. También. Y después dice. Rango F1. Select. O sea. Que saltaste la F1. Y así se interpreta el código. Acá va. El F1. Mira. Vaya. Te voy a enseñar a borrar una macro. Esto no hay tales. ¿Verdad? Media vez la borré. Ya no le vas a dar control Z. Creyendo que se. Se va a. A aparecer de nuevo la macro. No. Si la borras ya estuvo. O sea. La manera que se. Devuelve la hacer. Es creándola nuevamente. ¿Verdad? Vaya. Mira. Macro. O. Control F8. Como querrás. Y esta macro. Ya te enseñé. A que si la modificas. Ves. Ves. Ves el contenido. Mira. Del Visual Basic. Mira. Vaya. Vaya. Ok. Mal. Ahorita le voy a decir. Archivo. Guardar. Como. ¿Por qué guardar como? Porque ya existe. Y si fuera nuevo. Bueno. Entonces le vas a dar control G. O guardar. ¿Estamos? Vaya. Va a guardar como. Y en dónde lo voy a meter. En Excel avanzado. 8 PM. Dos clics. Pero ahí ya está. Sí. Lo voy a sobreescribir. Bueno. Mira. Ahora. No lo voy a sobreescribir. ¿Sabes por qué? Porque como le voy a decir. Guardar como. Le estoy cambiando nombre. ¿Verdad? Vaya. Guardar como. O si lo sobreescribo. Da lo mismo. Pero. Esto es lo importante. Mira. Acá. Mira. El nombre. Es lo de menos. Lo importante. Es que. Vos le vas a decir. Donde dice. Tipo. Clic. Y le vas a decir. Libro de Excel. Habilitado para macros. Si no le decís esto. Tu macro no se salva. Libro de Excel. Habilitado para macro. Mira. Se me fue el mouse ahí. Libro de Excel. Habilitado para macro. Mira. Clic. Y se me fue de lugar. También. En inglés avanzada. Este volado. Excel avanzado. Aquí. Mira. Entonces. Cuando le decís. Tipo de archivos. Habilitados para macro. Se van los normales. Y solo te quedan los habilitados para macro. Ahí está el de la factura. Se recuerda. Vaya. Y aquí le da guardar. Y este archivo. Ahora. Es habilitado para macro. Si vos lo minimizas. Y te venís aquí. Al águila. Mira. En el águila. Tengo dos. Uno. Que está habilitado para macro. Que es el que acabo de hacer. Y otro. El sencillo. Estamos. Entonces. Venís. Y el que está habilitado para macros. Es este. Ya está. Ahorita. Chévere. Puedo yo. Cerrar esto. Y las macros. Se me van a salvar. Pero antes. No. O sea. Que. Hay que tener cuidado. Vaya. Ahora. Te voy a enseñar. A borrar una macro. Programador. Macros. Y. Escoge la macro. Que querrás borrar. Clic. Y le decís. Eliminar. Te pregunta. Y le decís. Que sí. Y aquí. No hay tales. Ya. Si le das. Control Z. No se puede. La macro. Ya no viene. Mirá. O sea. Que tenés que tener cuidado. Vaya. Mirá. Vamos a comenzar a hacer macro. Varias macros. No hay ninguna. Mirá. No hay ninguna. Nosotros. Vamos a poner estas funciones. Mirá. La función. Sumar. Ahí lo que me pidan. Verá. Y va a ser una macro. Para cada una de estas. Entonces. Venís. Y vamos a borrar esas funciones. ¿Estamos? No hay. Respuesta a esto. Porque mi primer requerimiento. Es macro. Para los cálculos. Estos son los cálculos. Lo que está en amarillo. Vaya. Cantidad de productos a contar. Es lo que me está diciendo. Es que cuente cuántos productos hay aquí. Y qué función es. Bueno. Y sabrá ya cuál será. ¿Verdad? Hacemos la primera macro. Vaya. Mi logística va a ser. Iniciar. Siempre. Voy a colocar el mouse. El puntero. En una celda de reposo. Yo la voy a dejar en la I. O vas a determinar cuál va a ser. Esta celda no interfiere en nada. ¿Verdad? Es una ubicación estratégica. Me voy a grabar macro. Y a la primer macro. Es la que dice cantidad de productos. Entonces a esa le voy a poner. Cantidad. Contar. Contar. Acordate. Contar. Método corto. C. Control. Mayúscula C. ¿Estamos? ¿Verdad? Mira. En descripción. Si vos querés. Le podés contar los productos de esta base de edad. Si querés. Esa es cosa tuya. Yo solo voy a poner. Conteo. Productos. Porque la verdad es que. Pues ya sabemos que estamos haciendo. Y. Revisemos. Tiene el nombre. Tiene el método corto. Y mi comentario. Perfecto. Aceptar. Ya está. Grabando la macro. Arriba dice. Detener. Y abajo. También. Solo pongo el mouse. Se está grabando. Dice. Entonces. Lo primero que tengo que hacer. Es ubicarme en la celda. Donde quiero yo. El dato. O sea. Voy a digitar la fórmula. Ya estoy ahí. Y ese movimiento lo grabó. Hoy voy a poner. Igual. Y pongo mi fórmula. Contará. Contará. Dos clics. ¿Qué me va a contar? Estos productos. Y escribir la fórmula. Como ya sabes. Cerras paréntesis. Y le das enter. Vaya. Ahí ya está el resultado de lo que querés. Pero tu celda está abajo. Entonces. Te vas. Dándole clic. A la celda de posición estratégica. Donde va a reposar el. El mouse. ¿Verdad? Y ahí. Termina de grabar. De tener grabación. Se acabó. Ya no. Ya la macro. Está hecha. Mira. Aquí está. Si la quieres ver. Está ahí. Y ahí está el. El código. El Excel se encargó de eso. Mira. Nos pasamos a. H3. H3. ¿Dónde está el 8? Pusimos la fórmula. Aquí está. Y de ahí nos pasamos a. I1. Ahí está. Veamos si funciona. Borremos el 8. Ejecutémosla con un método corto. Control. Shift. C. Ahí está. Mira. Borrémosla. Ejecutémosla. Control. Shift. C. Borrémosla. Estemos en cualquier parte. Ejecutémosla a través del nombre de macro. Macro. Aquí está listado. Le doy clic. Bueno. Está seleccionada. Y le doy ejecutar. Mira lo que va a pasar. Ahí está. Hace lo que tiene que hacer. Tengo la primera. Hoy vamos a la segunda. Estoy en la celda de reposo. Grabar macro. El nombre. Suma. Le voy a poner. Suma. Suma. Método corto. Descripción. Ya no. Yo sé que estoy haciendo. Aceptar. Primer paso. Es saltar a donde yo quiero mi fórmula. Clic. Segundo paso. Digitar mi fórmula. Igual. Suma. 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 Precios. Sumar precios. Ahí está. Mira. Paréntesis. Fíjate. Si no quieres que salte. Y quieres introducir la fórmula. Le das clic en el cheque aquí. Y ya introducir la fórmula. Y ya introducir la fórmula. Pero no te moviste de celda. Si. Pero de todas maneras. Siempre vamos a saltar a la celda de reposo. Clic. Ya. Y detener. Hoy le voy a dar abajo. Detener. Ya estuvo. Mira. Porremos este dato. Mira. Control. Chis. F. Método corto. Mira. Ahí está la siguiente. ¿Verdad? Hoy. Vámonos con la tercera. Si te das cuenta. Ya llevo dos. Mira. Contar y suma. Contar y suma. Dos. Mira. Y si me voy a modificar. Cualquiera de las dos. A la primera es contar. Las. Los códigos comienzan con sub. Y el nombre de la macro. Y cuando termina la macro. En sub. Esta es una macro. Tira raña. Cuando yo vuelva a poner otra macro. Sub. Al nomás poner sub. Ya vas a ver. Si yo aquí pongo sub. Mira. Sub. Y el nombre de alguna macro. Color. Mira. Ya. El Excel se encarga. Ahora. Esto no lo voy a hacer. ¿Verdad? Pero el Excel se encarga. Solo te estoy mostrando. Como es. Vale. Chévere. Vamos a la tercera. Voy a. Grabar macros. La tercera. Se va a llamar. Máximo. Valor máximo de meta. Entonces yo solo voy a poner. Máximo. Método corto. M. En este libro. Y todo lo demás. Mira. Ya estoy grabando. ¿Qué tengo que hacer? Saltar a la celda. Y ahora. Igual. La máximo. De. Las ventas. El valor máximo de ventas. Mira. Si quieres apretar center. Bajas. Y no hay problema. Porque tienes que ir a una celda de reposo. Y aquí detenés la macro. ¿Estamos? Macros. Y ya tengo tres. Mira. Veamos. Borrémos. Macro. Voy a agarrar la primera. Ejecutar. Macros. La segunda. Ejecutar. Al F8. Que es lo mismo de macros. Suma. Y ejecutar. Vaya. Ahí están. Mira. Están funcionando. ¿Verdad? Vaya. Vamos a hacer la que dice. Precio más bajo. Esa es la mínimo. Para grabar. Le vamos a poner como nombre. Mínimo. O bajo. Ahí ve. Método corto. La M ya no. Ya ve por qué. Porque ya la ocupé con el máximo. Entonces a este le voy a poner la O. Ya. La O. O no le pongo. Porque las puedo llamar por nombre. Vaya. Y aceptar. Ya está grabando. Mira. Ya está grabando la macro. ¿Qué tengo que hacer? El salto a la celda. Donde voy a colocar el resultado. Clic. Y ahora. Ah. Digita tu fórmula. Ah. Y esta es la mínimo. Igual. M y n. Mínimo. ¿De qué? De el precio. O sea. Vas a buscar el precio más bajo. Esto. Y si quieres enter. Y después saltas. A tu celda de reposo. De tener grabación. Macros. Y ahí está ya una más. Mira. Mínimo. Mira. Vaya. Hoy vamos a hacer la que dice promedio de productos. Cuando dice promedio. Es que va a agarrar la cantidad. Y ahí te va a sacar el promedio. ¿Verdad? Vaya. Mira. Grabar macro. Le vamos a poner promedio. Si le quieres poner bien largo. Se va a llamar promedio. Vión bajo. Producto. Si querés. ¿Verdad? Mira. Lo que pasa es que puedes que estés haciendo varias macros. Y se parezcan. Promedio de ventas. Promedio de costo. Promedio de producto. Entonces si es necesario poner así. Y con abreviatura. Se te puede olvidar que significa una abreviatura. Entonces. Palabras ocupadas. Vaya. Y control P. ¿Estamos? Y. Aceptar. Lo primero es moverme a donde quiero el dato. Lo segundo. Es. Bueno. Mira. Si querés. Venís y agarras eso. Mira. Digitas la fórmula. O te venís y agarras esto. Da lo mismo. Mira. Promedio. ¿Y qué te dice? De. Promedio de producto. O sea. De cantidad. Mira. Al final vas a llegar a escribir una fórmula. Y enter. Te vas a tu celda de reposo. Para mantener siempre el mismo. Orden coherente. Y le decís que. Detener. Quitemos promedio. Veamos. Si de verdad funcionó. Control. Shift. P. Ahí está. No hay problema. Método corto. Veamos las macros. Macros. O. Macros. Ok. Ok. ¿Cómo puedo sacar eso? Al F8. Mira. Al F8. Te sale esto. Aquí está. Mira. Promedio de producto. Mira. Vaya. Venís. Y. ¿Quiere ver la macro? Bueno. Modificar. Mira. Y aquí salen todas. Ve. Este es el Visual Basic. ¿Verdad? Está abajo. Mira. Promedio. Guión bajo. Productos. ¿Está? Va. Mira. Cerramos Visual Basic. Vale. Vamos a hacer la otra. Que se llama. Total de ventas. Va. Ok. Programador. Grabar macro. Y se llama total. Así pongámosle. Total. Si querés. Guión bajo. Ventas. No hay problema. Y. La Control T. No sé si está activa. La T. Si no. Aquí me va a decir algo. No. Está libre. Mira. Vale. Lo primero que tengo que hacer es. En cualquier parte que esté. Es. Clic acá. Ubicarme donde quiero el dato. Igual. Total es la suma. Suma. ¿Y qué te piden? Suma de ventas. Cerras paréntesis. Enter. Y te vas a tu celda de reposo. Y haz tú. Hoy le decís detener grabación. Vale. Vamos a guardar. A ahorrar. Todas esas datos. Ok. Yo sé que ahorita tengo seis macros. Más o menos. Macros. ¿Verdad? Y tengo un montón de nombres de macros. Vale. Yo las voy a ejecutar. Pero en el nombre que aparecen acá. Primero la de contar. Ejecutar. Ahí está. Macros. Otra vez. O al F8. Como querrás. Máximo. Al F8. Mira. Es bueno que te acostumbres a algunos métodos cortos. ¿Verdad? Te van a servir. Vamos a agarrar la siguiente. La tercera. Mínimo. Mira. Ejecutar. Ejecutar. Al F8. Voy por promedio de productos. Al F8. Voy por suma. Al F8. Este. Imagínate haberse memorizado todos estos códigos cortos. O sea. Ya vas a ver. Ahorita las estamos llamando por listado. Pero hay otras maneras de listarlas. ¿Verdad? Ejecutar. Vaya. Mira. Ahí están. Y yo les puedo ejecutar. Las veces que sean necesarias. ¿Estamos? Vaya. Este libro. Hay que guardarlo. Ya no le voy a poner el nombre ni nada. Porque ya está guardado con esas características. Fíjate bien. Si vos venís. Y insertas una columna. Ya moviste esto. ¿Verdad? Entonces mira. Yo solo te lo voy a demostrar con una cantidad de productos. La borro. Y vuelvo a ejecutar la macro. Al F8. ¿Verdad? Y la primera es contar. Que es cantidad de productos. Y le digo ejecutar. Mira lo que va a pasar. La fórmula se va a ejecutar en la celda. Que siempre le dije en la macro que se ejecutara. ¿Me borró algo? Sí. Te lo borró porque lo moviste. Ah. Entonces no puedo mover después de haber hecho. No. No puedes mover. Estructura no puedes mover. O sea. Coordinada. Entonces tienes que eliminar una celda. Y ahora ejecutar la macro. Macro. Esto. Y ejecutar. Y si te sale. Y aquí que decía. Contar. Productos. Estamos. ¿Verdad? Ahora. Esto. Que está acá. Los datos. Si los puedes cambiar. O sea. Por ejemplo. En vez de. Camisa. Yo no quiero 10. O son 25. No hay ningún problema. En vez de pantalones. Quiero poner. Chalecos. Chalecos. O sea. No hay problema. Lo que no puedes hacer. Es insertar una fila. O eliminar. Eso no lo puedes hacer. Pero es. Con estas mismas posiciones. Con estas mismas. Puedes cambiar. Descripciones. Y cantidades. O sea. Y el ingreso de datos. Pues. Es más. En vez de nombre. Puedes ponerle otro campo. En vez de cantidad. Le puedes poner bodega. Ya no vas a tener cantidad. O sea. Pero. Está amarrado. Esto. Está amarrado. A que la macro. Que te da el 8. Agarra un campo acá. Está amarrado a eso. Tienes que tener cuidado con esto. Vamos entendiendo. ¿Todo bien? Todo bien. Vale. Ok. Mira. La macro. En el fondo. Es una secuencia lógica. Vos lo que tienes que ver es. Qué es lo que tienes que hacer. Y qué es lo primero. Lo segundo. Lo tercero. Ya. Y. Y. En ese orden. Hacerlo. Bueno. Ya salimos del primer. Clavo. ¿Verdad? ¿Qué era el primer requerimiento? Era esto verde. ¿Verdad? Macros. Para los cálculos. Hoy. Fíjate bien. Lo que nos falta. Formato para títulos. O sea. Títulos son estos. Ve lo que está en rojo. En el cuadro. Vale. Formato para títulos. Y eso. ¿Qué tiene que ser? Una macro. Entonces. Venís. Y le das. Programador. Grabar macro. Y. Si querés. Le puedes poner. Solo como nombre. Formatos. Guión bajo. Títulos. Si querés. ¿Verdad? Después. Te vas a acostumbrar. A hacer varias macros. A solo poner el primer nombre. Como es tu trabajo. Lo reconoces. ¿Verdad? Vale. Formato. Títulos. Y. Control F. No sé si está disponible. Aceptar. Ah. Si está disponible. Venís. Y. Lo primero que vas a hacer. Es ubicarte. En cualquier parte que estés. En el título ese. Y es volado. Venís. Y le vas a poner acá. Un fondo. Celeste. Letra. Automática. O negra. Como querrás. Tamaño. Bueno. 12. Digamos. Y. Negrito. Vaya. Y hoy. Te vas a bajar. Al de abajo. Letra negrita. Fondo del mismo color. Y. Clic. Vale. Pero está seleccionado eso. Entonces. Ahora. Tienes que irte a una celda de reposo. O vas a escoger cuál. Yo había escogido. Que era la I1. Ahí. Clic. Y con eso. Ahora. Paralizó la macro. Datos. Y detener. ¿Verdad? Venís. Y los títulos. Los voy a seleccionar ambos. Viene. Y. Salen de otro color. ¿Verdad? Todo raro. Así. ¿Verdad? Vaya. Y ahora. Voy a ejecutar la macro. Macros. ¿Verdad? Y es la. De. Formatos. Títulos. O. Tenía método corto. ¿Verdad? Pero los títulos. Va a cambiar. Ejecutar. Ahí está. Los títulos. Y. Se fue a ubicar. A la celda de reposo. Ya mis ojos. Buscan ahí uno. Aunque no me sirve nada. Pues. Porque al final y al cabo. O sea. Eso solo es para estacionar. El puntero de Excel. Porque en alguna parte debe caer. Podría haber agarrado la A1. Lo que no te recomiendo. Es que. La vayas a poner aquí. En la. Encima de algún dato. Porque. Puedes darle. De entrada. Suprimir. O. O enter. Enter. No sé. Algo así. Entonces la idea es mejor que quede en un lugar donde no te afecte. Y esté en blanco. Vaya. Tenemos el siguiente. Mira. Tenemos que. Formato de títulos. ¿Verdad? Ojo. Si venís y actualizas datos. Lo único que se te va a actualizar. Si no cambia. Eh. De postura los productos. Pues te van a cambiar solo las cantidades. ¿Verdad? Posiblemente los precios. No sé. Posiblemente. Pero si esto. Todos los días te lo manda. Imagínate. Actualizas todos los días. Y solo es cantidad. Rara vez quizás cambia algún precio. Porque la de total. Está. Por su peso cae. ¿Verdad? Una multiplicación. ¿Ya? Entonces. Eh. Pero estas operaciones. Si está candela. Estás las haciendo. ¿Verdad? Bueno. Recordar de que este listado es chiquito. Si fue este volado fuera enorme. O otra cosa. ¿Verdad? Y ya vas a ver que hay macros. Que. Te ayudan a hacer otros procesos. Bueno. Hagamos el último. Dice que. Tienes que poner formato de moneda. Vaya. Y moneda. Si te das cuenta. Solo son dos campos. Entonces. Vos venís. Y. ¿Qué vas a hacer? Una macro. Format. Programador. Grabar macro. Y acá le vamos a poner. Moneda. Mira. Y M. Ya no creo que esté disponible. M. No sé. La verdad. Moneda. M. Va. M no. Mira. Porque creo que ya lo habíamos puesto como máximo. Entonces. Eh. Si le pongo otra letra. Da lo mismo. Y si no. No le pongo. Y solo la voy a llamar por moneda. Va. Entonces mira. Y acá. Formato de dolarillo. ¿Verdad? Va. Y aceptar. Entonces lo primero que tengo que hacer es. Decidir. Ubicarme donde quiero. ¿Verdad? Va. Es el precio. Yo decido si agarro solo precio. Incluyendo el total de abajo. O. Los dos de una vez. O total. Bueno. Como están a la par. Voy a atarrayar con las dos de un solo. ¿Verdad? Bueno. Tiene sentido que haga dos macros. Si es lo mismo. Me está pidiendo. Y si. Y si tuvieran una. Columna de por medio. Ahí. Se te enseñó. En selecciones discontinuas. ¿Verdad? ¿Verdad? Que selecciones discontinuas. ¿Cómo se hace? Vale. Ok. Venís. Y inicio. Y le decís. Que lo querés. En formato de moneda. ¿Verdad? Y ahí está ya. Sí. Pero está seleccionada el área. Entonces. ¿Qué pasa? Te vas a tu celda de reposo. Para eso sirve. La celda de reposo. Para quitar la marca de donde estabas trabajando. Y pum. No ha pasado nada. ¿Verdad? Y dale de tener macro abajo. ¿Verdad? De tener macro. Va. Entonces venís. Y esto. Le vamos a quitar el formato de sí. Le vamos a poner formato de número general. ¿Verdad? Nos vamos a programador. A ver si es verdad. Porque método corto no tiene. Así que. Tengo que agarrarla por el nombre. ¿Verdad? Vaya. Mira. Y aquí. Ya tenemos varias. Mira. Formato de títulos. No. Formato de productos. No. Moneda. Mira. Moneda. Click. Venís. Y le decís. Ejecutar. Y ahí está. Ya estuvo. Entonces venís. Y te dieron un cuadro sencillo. Vos lo formateaste. Y ahí. Y ahí. Puedes hacer estas tareas. Una vez. Nada más. Cuando las grabás. Y de ahí. Y de ahí. Pues venís. Y. Cumplimos con el propósito. De. De hacer esto. Es más. Si después de esto. Te hubieran pedido un gráfico. No hay problema. Hombre. Venís. Y el gráfico. Ojo. El gráfico. Solo una vez lo vas a hacer. Entonces. Si lo vas a hacer. Solo una vez. No necesitas hacer una macro. O podría ser que sí. Por ejemplo. Acá. Mira. Te. Te piden. De. Mostrarme. Mostrar el IVA. Te hacen un último requerimiento. Y te dicen. Mostrar el IVA. Aquí. Aquí. Donde está esto. Quieren el IVA. Ah. Pues ya sabes. Que el IVA es igual. A. El total de las ventas. Por el trece por ciento. Suponiendo. No tienen la venta IVA. ¿Verdad? Esto nueve mil. Si lo tuvieran. Entonces. Ya es otro rollo. Ustedes saben. Cómo es sacar el IVA. De una cantidad. Que ya lo tiene. Cómo le saco el IVA. A una cantidad que ya lo tiene. Entre 1.13. Ajá. Sería. Esta celda. Entre 1.13. ¿Verdad? Ahí está. Esa es la cantidad sin IVA. Ya con el IVA. Me va a dar a lo mismo. ¿Verdad? Igual. Esto. Más. Esto. Vaya. Mira. Entonces. Supongamos. ¿Verdad? Ahí acaba. Solo centavos. Son los que hay que aproximar. Vaya. Supongamos. Solo me dicen. Que saque el IVA de esto. Vaya. Mira. Entonces. Yo el IVA. Lo puedo hacer con una macro. O sea. Esta fórmula. Para venir. Y de hecho lo vamos a hacer. Para venir. Y. Lo primero que vamos a hacer. Es programador. Macro. Y le vamos a poner IVA. ¿Verdad? Porque. Coincide. Y control. Si me lo acepta. No sé. Y aceptar. Ah. Si lo aceptó. Y lo primero que voy a hacer. Es ubicarme. Mira. Aunque esté en la misma celda. Yo lo que hago es salto. Y regreso. Y estoy ahí. Mira. Porque con ese movimiento. De moverte para allá. Y regresar. Vos estás seguro. Que estás ahí. ¿Verdad? Vaya. Mira. Venís. Y acá escribís la fórmula. Igual. Esto. Por. El 13%. Bueno. Escribís la fórmula concerniente. ¿Verdad? Y ahorita vamos a dejar de grabar. Vale. Entonces venís. Fíjate bien. Esto está. No tiene cálculo de IVA ahorita. Y venís. Programado. Y te vas a IVA. Ejecutar. Y ahí está. Vaya. Ahora. Si te dicen. Miren. El IVA tiene que estar. Centrado. Clic. Centrado. El IVA tiene que estar. Tabaño 14. En negrito. Y en rojo. Para esto. No voy a hacer una macro. Porque. Cualquier cantidad. Que escribas acá. Vos la has formateado. En Excel. La celda. La celda. Es el formato. ¿Verdad? No en la macro. Ahora. Si querés. Asegurarte. Lo haces en la macro. ¿Verdad? Vale. Entonces venís. Y en programador. Si te das cuenta. Ya nos llenamos de macros. Mira. Vale. Por ejemplo. Alguien viene. Y vamos a hacer una última macro. Limpiar. Datos. Vale. Mira. Te piden limpiar datos. Entonces. ¿Qué es esto? Va a limpiar datos. Es que vos vas a venir. Y vas a grabar una macro. Y le vas a poner. Limpiar. Método corto. L. No creo que esté. ¿Y qué es limpiar? Bueno. Es borrar todo lo que habías hecho. El IVA. Lo eliminas. Vos decidís. Aquí sí. Me tuve que ir. Solo por el IVA. Y lo eliminé. Vos venís. Y decidís. Si te vas a ir. Operación por operación. Borrando. Así. ¿Verdad? O si marcas el rango. Y lo borras. Y por último. Que hayas limpiado todo. Te vas a ir a una celda de reposo. Detener. Vaya. Entonces mira. Acá. Ya. Limpiaste los datos. Esto ya está. Hecho. Digamos. Va. Mira. Venís. Y comenzás a ejecutar todas las macros. Al F8. No se pueden ejecutar todas de un solo. No es que vas a marcar todos los nombres. Sino que vamos a ir una por una. Aquí. Clic. Y ejecutar. Al F8. Mira. Ejecutar. Va a salir el desorden. Pero para no estar complicándonos. Y va. Limpiar no. ¿Verdad? Porque me va a borrar. Al F8. Al F8. Ni moneda. No borra eso. Solo borra las fórmulas. Al F8. Sumada. Al F8. Y total. Vaya. Entonces. Limpiar. ¿Qué hace? Sería. A control. Shift. L. Y me borra los datos numéricos. ¿Verdad? Te voy a poner así. Me borra todo lo que está en amarillo. Pues va. Esto. Para no complicarnos. ¿Verdad? Estamos. Entonces venís. Y por lo general. Las macros se trabajan así. ¿Verdad? Te piden una información. Cuando es de buscar. Y todas las cosas. Y a la misma vez. Te piden limpiar. Aunque ya sabes. ¿Verdad? De que. Ahorita no la tengo aquí activa. Pero te van a pedir. Alguna figurita. Algún botón o algo. Vaya. Mira. Te voy a adelantar algo. Venís. Y tenemos una figurita. ¿Verdad? Este. Voladito. Este aquí. Vaya. La macro limpiar. La voy a dejar activa a esto. A esta figura. Botón derecho. Asignar macro. Esa figurita. A esa figurita. Le voy a asignar. La de limpiar. ¿Verdad? Para entonces venir. Y yo en vez de venir. Y buscar programador. Y limpiar. Lo que voy a hacer. Es que ya. A esa figurita. Le dejé la macro. Le doy clic. Y haz tú. Entonces vos venís. Y la de contar. Vas a hacer una figurita. Aquí más adelante. ¿Verdad? Un botón. Y así. ¿Verdad? En vez de estarlas viniendo a buscar. Porque estarlas buscando. Está un poco complicado. ¿Verdad? Entonces venís. Y con la figurita. ¿Verdad? Las limpia. ¿Verdad? Pero yo aquí escribo cualquier cosa. Mira. Para no estar escribiendo. Con las macros. Yo escribo aquí cualquier cosa. Ahí. Limpiar. Plum. ¿Verdad? Entonces. De esto se trata. Que esta cosa. Agarre un poquito de. Automatización. ¿Verdad? Bueno. Tenemos alguna preguntita. Lo de las figuritas. Y asignar macros. Después se va a ver. Pero este cuadrito. Si lo pueden hacer ustedes. Las macros. Tienen que hacerlas. Tengo tres preguntas. Ajá. La primera. Siempre que hay una macro. Hay que primero hacerla. Luego de tener. O no se puede hacer consecutivas. Todas seguidas. No. Una por una. Bueno. Miren. Eso sí. No. Las puede hacer todas juntas. Por ejemplo. Yo aquí pude. En una macro. Donde diga operaciones. Haber hecho todo de un solo. No hay problema. La otra es. Que como usted. En el cuadro. No nos puso ya las totales. Y cuando usted hizo. La suma de los totales. Ya el saldo. Ya estaba visto. Pero que tal. No lo tengo visto. Porque usted. Ya lo tenía. Sí. Sí. Y le dio lo mismo. Porque ya estaba. Pero si no lo está. Tendría que tomar la celda última. Siempre. Sí. Porque en este caso. Si no está acá. No hay problema. ¿Verdad? Vas a agarrar solo los datos. Que conciernen en cada operación. Yo lo dejé. Porque lo había preparado. Para la macro de formatos. ¿Verdad? Para poner el formato de aquí. Y formato de acá. ¿Verdad? Entonces. Sí. Y la otra pregunta. La otra es. La macro. Cuando ya está terminada. Usted la puede modificar. Al siguiente día. O como quedó guardada. Ya no se puede volver a modificar. ¿Cómo no? Se puede volver a modificar. Lo único que. Para modificar. A veces nosotros. Tenemos que saber un poquito de código. Y a veces. Es más fácil. Borrarla. Y volverla a hacer. Ah. Ok. O sea. Por ejemplo. Vaya. Venís. Y a mí me salió mal. A la de contar producto. Un ejemplo. Entonces. Yo. Es más fácil hacerla. Pues. O sea. La borro. ¿Verdad? Y la vuelvo a hacer bien. Es más fácil. Ahí la está modificando. Ahí la está modificando. Prácticamente toda. Sí. Correcto. Porque. A veces. Sí. Es más fácil. Ahora. A veces. Es más fácil. Solo entrar y modificar. Porque cambias. Por ejemplo. Venís. Y te pasaste. Una. Una celda. Ah. Entonces. Mejor. Entro al código. Y le digo. Que en vez de que termine. En la C12. Solo que retroceda. A la C11. ¿Verdad? A veces. Pero. A veces. Pues no. Ahí uno evalúa. ¿Verdad? Sí. Sí. Por error. Uno puede. Visitar. A mí. En la clase pasada. Me pasó. Y. Es más. Me salía más fácil hacerla. Pues me tardé. Seis segundos. En hacerla. Y en modificar. Ya llevaba quince o veinte segundos. Y todavía no. No. No miraba dónde. Le dije yo. Mejor la hagamos. Me. 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 Ok. Vaya. ¿No hay otra pregunta? Bueno. Entonces. Ahí les dejo. Jueguen con ese listadito. ¿Verdad? Y. Invéntense. Alguna cosita ahí. Poner en morado esto. Y hagan una macro. ¿Verdad? La idea es. Familiarizarse con eso. Bueno. Recuerden. ¿Verdad? Mañana no hay clase. De lunes a jueves. Estamos normales. Ahorita. La siguiente sesión. Es el lunes. Si ya no hay más preguntías. Entonces sería todo por el momento. Feliz fin de semana. Y hasta la próxima. Buenas noches. Feliz noche a todos. Buenas noches. 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 Buenas noches.